Hola amigos, bienvenidos al capítulo número 128 de HIMP que trata sobre el desenfoque y el enfoque. Vamos a ver la herramienta de enfocar, desenfocar en HIMP. Es una gota de agua. Como decía es una gota de agua, es que en vez de darle al zoom, es este el icono de enfocar, desenfocar. Y como podéis ver, lo que hace es enfocar y desenfocar la imagen. Vamos a ver las opciones que tiene. El icono de la herramienta, desenfocar, enfocar en la caja de herramientas. La herramienta de desenfocar, enfocar utiliza el pincel activo para desenfocar o enfocar lugares de su imagen. Desenfocar con ella puede ser útil cuando algún elemento de la imagen resalta demasiado o quiera suavizarlo. Si quiere desenfocar toda una capa o una gran parte de la misma, probablemente será mejor usar alguno de los filtros de desenfoque. La dirección del trazo no afecta al resultado. Si quiere desenfocar con movimiento, utilice la herramienta emborronar, que veremos la siguiente herramienta que veremos. En modo enfocar, la herramienta funciona incrementando el contraste en donde se aplica el pincel. Un poco de esto puede ser útil, pero una aplicación en exceso producirá ruido, es decir, se verá la imagen demasiado borrosa. Algunos de los filtros de realce, particularmente la máscara de desenfoque, realizan un trabajo mucho más limpio para enfocar áreas de una capa. Bueno, vamos a ver en principio cómo funciona esta herramienta. Pues si la aplicamos, la estoy aplicando sobre esta zona, el desenfoque es útil, lo voy a ampliar un poquito más. Pues, como veis, esta es el área que se ha emborronado un poco, es un efecto sutil, con respecto a esta, por ejemplo, que está más nítida. Es un efecto sutil, pero si queremos, se trata de eso, de que sea sutil, aunque podemos modificarlo. Se trata de que, en un momento específico, queramos quitarle nitidez a una parte. No sé lo que he hecho. Al pulsar la tecla para hacer zoom, vamos a ver, por ejemplo, una zona nítida. De lo que se trata, es que queramos quitarle protagonismo. Entonces, aplicando esta herramienta, la emborronamos un poquito. Y lo que hacemos así, es eso, emborronarla, como veis, no le hemos hecho un gran efecto, sino un quitarle protagonismo, ni más ni menos. Vamos a seguir viendo en qué consiste la herramienta. Sugerencia. Puede crear un pincel para enfocar más sofisticado utilizando la herramienta clonar. Para hacerlo, comience duplicando la capa en la que quiere trabajar y ejecute en la copia un filtro de enfoque, como el de máscara de desenfoque. Luego, active la herramienta para clonar. En sus opciones de la herramienta, establezca origen a imagen, origen y alineación a registrado. Asigne a la opacidad un valor modesto, por ejemplo, 10. Luego, control. Pulse sobre la copia para hacer la imagen origen. Si ahora pinta sobre la capa original, combinará ambas imágenes donde se aplicó el pincel, la versión enfocada con la desenfocada. Bueno, esto es un poco galimatías. De lo que se trata esto es de duplicar la capa. Ahora tenemos dos capas. A esta capa aplicarle un filtro de desenfoque. Por ejemplo, que no me lo ha aplicado, seleccionar todo, filtro, difuminar, desenfoque. Por ejemplo, que no me lo ha aplicado, no sé por qué. Filtro, difuminar, desenfoque. Es que le he dado a cancelar en vez de aceptar. Pero aún así no me lo aplica. Vamos a ver. Filtro, difuminar, desenfoque. Seleccionar todo. Filtro, difuminar, desenfoque. Aceptar. No me funciona el desenfoque. No sé si es que estará bloqueada la capa o qué. Filtro, repetir desenfoque. Imagen. Combinar capas visibles. Seleccionar todo. Filtro. Filtro, aplicar, repetir el desenfoque de movimiento. Difuminar, desemboque. Ese ha sido un correo. No os asustéis. No os asustéis. Imagen. Herramienta de transformación. Vamos a ver si puedo aplicarle un desenfoque. Pues no puedo. No me deja. Pues no puedo ver el ejemplo. No sé por qué. No sé por qué no me aplica el difuminado. A ver. Vista previa. Aceptar. Este parece que me lo ha aplicado. Repetir desenfoque gaussiano. Es que es suave y no se nota mucho. Así tenemos el desenfoque. Luego sería coger un pincel. Lo que nos proponía el ejemplo. Que un pincel marcara una transparencia. Habría que marcar un canal alfa. Duplicar la capa. Añadir máscara de capa. Bueno, es un follón. No merece la pena. Esto consistiría en que al pintar, pues, quitaría el desenfoque y lo dejaría como lo teníamos al principio. Bueno, vamos a seguir viendo el tema, que es de lo que se trata. Tanto el enfoque como el desenfoque trabajan incrementalmente. Al mover el pincel repetidamente sobre un área, se incrementa el efecto con cada paso adicional. El control de tasa le permite controlar la velocidad en que las modificaciones se acumulan. El control de opacidad se puede usar para limitar la cantidad de desenfoque producido por un trazo, aun cuando se realicen muchas pasadas con él. Vamos a ver las opciones. Esto viene en opciones. Tenemos el modo pincel, normal, opacidad, pincel, tamaño, proporción de aspecto, ángulo, dinámica, opciones de desvanecimiento, repetir ninguno, opciones de color degradado, aplicar reader, trazado suave, incremental. Según apliquemos la opacidad más o menos, pues nos va a hacer el desenfoque más o menos, ahora mismo tenía el pincel, o sea que el desenfoque nos lo va a hacer más o menos intenso. Voy a ponerle un tamaño grande para que se note, pero es leve, no es un efecto muy espectacular. Y además lo tengo así con Basic Dynamics, se nota más el efecto. Bueno, vamos a la imagen de inicio. Seguimos, activar la herramienta, bueno esto es como siempre, la tenemos en herramientas de pintura, difuminar, perfilar. Es esta, mayúsculas U, o si no en la caja de herramientas, como hemos visto antes. Ahí la tenemos como una gota de agua, es esta. Mira que bien ha salido. Las teclas modificadoras. La tecla control cambia entre los modos desenfocar y enfocar, o sea, si pulsamos control enfoca, y si pulsamos, y si no pulsamos control, desenfoca. Tienen el efecto opuesto. Desenfocar. Ahora me está aplicando el desenfoque gaussiano. Bueno, da igual. Porque vamos a volver a la imagen de origen. Vamos a reducir el tamaño. Y si desenfocamos, pulsamos control, lo que hacemos es aclararlo. Esta zona, por ejemplo, que teníamos desenfocada, vamos a ampliarla. Esta zona, fijáis que está aclarada, desenfocada digo, con control, la voy a aclarar, para que veáis el efecto contrario que hace control. Lo que pasa es que es leve y hay que hacerle muchas pasadas. Pero ahora si os fijáis, está menos desenfocada. Bueno, opciones, ya la hemos visto. Opciones específicas que tiene esta herramienta, tipo de convolución. El modo desenfoque hace que cada píxel afectado por el pincel se combine con sus píxeles vecinos, es decir, aumenta la similitud entre los píxeles que se encuentran en el área del trazo. En el modo enfoque hace que cada píxel se vuelva más diferente de sus píxeles vecinos, aumenta el contraste dentro del área del trazo. Demasiado enfoque lleva un aspecto feo de floculación, se llama. Cualquier ajuste que elija aquí puede revertirlo al vuelo manteniendo pulsada la tecla control. Convolución se refiere a un método matemático usado en matrices y tasa, el deslizador tasa ajusta la intensidad del efecto desenfocar, enfocar. Pues son opciones que tenemos aquí abajo. Tipo de convolución, difuminar. Y luego tenemos perfilar, que podemos aplicarle un nivel de tasa mayor o menor. Con esto que hacemos, pues... Con control... Con perfilar lo que hacemos es... Establecer el modo de difuminado o declarado. Nada más. Pues nada más, esta herramienta no tiene nada más. Es una... Enborronar, veréis que es más... Más efectivo. O sea, se nota más el efecto. Y esto es para desenfoques... Pues sutiles. Pues nada más, hasta aquí este capítulo. Un saludo y hasta el próximo capítulo.